Presentan Tecnovial, Julio César Lestido, para todos sus modelos Volkswagen Iman, Fido Car, para camiones y maquinaria Hyundai, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Amigos y amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Tecnovial y ya rápidamente vamos a compartir con ustedes novedades para los propietarios de camiones man, cambia la logística para América del Sur, para la región, desde Chile hay centro de operaciones, pero hablamos con Miguel Remeseiro, quien habla de los beneficios que esto tiene para los transportistas uruguayos y también de la importante reunión que se llevó a cabo en el norte con todos los talleristas de Volkswagen, lo escuchamos. Presenta Julio César Lestido, para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar. Se sabe que hace dos años atrás Brasil dejó de representar en la región Amán, y bueno, Man ha estado buscando un punto estratégico donde hacer base de todas sus operaciones en Latinoamérica, y nombró a Chile por una cuestión estratégica y de lógica, Chile vende más de 400 camiones man por año, o sea, es el mercado de mayor volumen de venta en Latinoamérica, y bueno, Chile será el anfitrión y la base de operaciones de Man para Latinoamérica, y para ello Man va a poner cuatro personas de habla hispana en Chile, para que se haga cargo de las operaciones de toda la región. Básicamente todo la cordillera y en el lado oeste, Uruguay. ¿Y en qué beneficia esto precisamente a los transportistas uruguayos y a Julio César Lestido? Bueno, a los transportistas uruguayos, a través de Julio César Lestido, van a tener una respuesta más inmediata en cuanto a repuestos, en cuanto a asistencia técnica, y todo lo demás relativo a la capacitación de choferes, que nosotros podemos acceder rápidamente a técnicos que se encuentran en Chile para que vengan a Uruguay. Muy bien. ¿Y en lo que hace a la interna dentro de Uruguay, con las cuestiones que hacen con los talleristas anualmente? ¿Cómo viene? Bueno, tuvimos un impas de dos años por el tema de la pandemia, creo que un impas lo tuvieron todos, fueron dos años borrados del mapa casi, pero ayer tuvimos la reunión con los talleristas, una reunión anual que hacemos siempre con ellos para darle temas de actualidad, para que vean el organigrama cómo está funcionando, la asistencia que nosotros le vamos a dar a ellos, y ellos a nuestros clientes a su vez, y bueno, fue una reunión bastante fructífera, que retomamos y pensamos seguirla haciendo en periodos futuros. Atención, porque del 25 al 27 de agosto, Traslados del Sur te lleva a Termas Romanas en Río Grande do Sul, viajes en bus doble piso, semicama, con guía durante todo el viaje, anotá, Traslados del Sur, 094-176-707. Y ahora nos vamos a Rivera, nos vamos a Rivera porque los grandes hicieron ruido, estuvieron roncando el domingo pasado, bueno, durante tres días, y los ganadores de la Fórmula Track que se disputó en Rivera entre 21 camiones fueron Joao Ciño, Tayo Agostini y Álvaro Bendo. Compartimos con ustedes imágenes, el roncar de esos motores, compartimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todos los talleristas ya saben que Surrepuestos tiene todos los repuestos para los Volkswagen que circulan en todo el país, y también para Ford, para Ibeco, pero recuerden, Surrepuestos, una tranquilidad. Nos vamos a la pausa y luego hay mucha información para compartir con ustedes. Delivery llega donde usted necesita, porque es moderno, seguro, ágil, confortable, económico y con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery, a medida para los días de hoy. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jacques y Donfén. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Conoces el Volvo FMX, diseñado para trabajos y cargas pesadas en terrenos difíciles. Supera los desafíos más exigentes como lo propone cada día el sector forestal. Volvo FMX, tan lejos como quieras llegar. Raveral Transporte y Logística, nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años. Ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras. Cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. En La Ariscona certificamos montes y testeamos la calidad de la leña que recibimos. Esa es la diferencia que garantimos a nuestros clientes. Calidad, peso y precio. Leñería La Ariscona, consúltenos. 098-560-905 Scania, más de 70 años liderando el transporte en Uruguay. Con el respaldo de José María Durán Sociedad Anónima. El dealer independiente más antiguo en el mundo. Shell Rimula es tecnología que protege el motor de tu camión y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Los camiones Ford, Volkswagen Ibicu y Joguo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario oficial Gúmiz. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Y ya estamos prácticamente en el invierno y recuerden que el Pellet es la solución más limpia, inteligente y sustentable para calefaccionar su casa o su empresa. Europellet, una empresa nacional para los uruguayos. Y les quiero contar ahora y compartir con ustedes lo que significa los servicios que está dando ya el buque RORRO que une Buenos Aires con Juan Lacaze en el traslado de camiones. Atención, transportistas, fíjense todo lo que tienen a bordo. Bueno, es un proyecto que se arrancó en el 2015 y demoró casi siete años desde la ejecución porque hubo que diseñar un barco especial. Les digo algo que ustedes están viendo, está diseñado especialmente para trabajar entre Juan Lacaze y Buenos Aires para la carga de camiones. Tiene 119 metros de lora por 22 metros de manga. Es un barco que tiene capacidad para 52 camiones en dos plantas que como ven las rampas cargan a la vez y descargan a la vez. En Juan Lacaze siempre se descarga y se carga por la popa y se descarga por proa en Buenos Aires. De forma de que los camiones siempre van de frente, evitando cualquier manera riesgosa de descargar marcha atrás y el tiempo que demora también una descarga por una rampa marcha atrás. Los choferes tienen dos áreas específicas para ellos. Los beneficios para el transportista son la presa de transporte, son varios. La reducción del riesgo de accidente de tránsito, la reducción del riesgo de que te roben la mercadería, la reducción del tiempo de traslado. Uno puede cargar un camión a las 5 de la tarde en Montevideo, llegar a las 8 de la noche acá, subirse al barco en la madrugada y al otro día de mañana estar en Buenos Aires. Y ahora les contamos que el presidente de la Administración Nacional de Puerto, Juan Curbelo, participó de la cuarta conferencia hemisférica sobre hidrovías, puertos y cruceros. Esto es importantísimo, se realizó en Buenos Aires y allí en la disertación Curbelo enfatizó la soberanía nacional nunca debe ser un obstáculo para la integración regional. También habló de otro tema importante que es la complementación entre los puertos de la región. Vamos a escuchar. Para nosotros las hidrovías son parte fundamental del comercio exterior o del comercio internacional y generan, de alguna manera, un incentivo a la regionalización de la toma de decisiones. La soberanía nacional nunca debe ser un obstáculo para la integración regional. La soberanía nacional es importante mantenerla, preservarla, obviamente que hay intereses particulares, pero por encima del interés nacional tiene que haber un interés regional. Y ese es un concepto que yo creo que es muy caro para nuestros países, para nuestra región. Y es un concepto que tenemos que todos los días trabajarlos. A mí realmente cuando se dice que se hace una obra en detrimento de, para sacarle la carga A, creo que es un concepto o es una decisión que nos aleja más que nos acerca. Y nosotros estamos transitando otra visión de lo que tiene que ver con la actividad portuaria y la actividad de las hidrovías. Para nosotros el principal concepto que tenemos que mantener es el concepto de la complementariedad. Nosotros entendemos que el sistema regional de puertos es un sistema complementario, donde los puertos uruguayos, que son los que nosotros representamos, tienen que tener una complementariedad y un trabajo en conjunto y en común con los puertos argentinos, con los puertos paraguayos y con los puertos de todos los países de la región. Yo quería transmitirles algunos ejemplos de lo que nosotros entendemos como proyectos colaborativos. El primero, y lo hablábamos hace unos minutos, es un proyecto de carreteras verdes que se está llevando adelante entre el Uruguay y la Argentina, entre el puerto de Juan Lacaze y el puerto de Buenos Aires, que hace a una carretera fluvial, un barco diseñado a medida, y para que esas decisiones prosperen, obviamente que la decisión no es de una sola parte o de una sola autoridad portuaria. La segunda obra de infraestructura o proceso colaborativo que para nosotros ha generado un enorme esfuerzo y hoy es una realidad y queríamos transmitírselo en este ámbito, es que el puerto de Montedeo ha logrado la profundización a los 13 metros y el impacto muy positivo que eso va a generar en toda la cuenca del río La Plata. Y atención, algo importante en el Departamento de San José, porque se firmó un acuerdo para desarrollar un programa de tierras de humedales para la gestión. Y es importante esto para todo el departamento y por supuesto para el país, pero el documento fue firmado por el Ministerio de Ambiente, la Intendenta de San José y las empresas que serán responsables de trabajar en conjunto. Los humedales de Santa Lucía son fundamentales. Nos vamos a la pausa y continuamos. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. Shell Rimbula es tecnología que protege el motor de tu equipo y disminuye los costos de mantenimiento. Shell, líder mundial por 15 años consecutivos. Scania, más de 70 años liderando el transporte en Uruguay, con el respaldo de José María Durán Sociedad Anónima, el dealer independiente más antiguo en el mundo. Tu perro ya eligió Nutrican, porque es 100% natural, sin conservantes, con más proteínas y de excelente calidad. Ahora está más fuerte, saludable y contento. Nutrican le gusta, porque tiene el equilibrio perfecto. Calefacción es su hogar o empresa con pellet de madera uruguaya. 100% ecológico, amigable con el medio ambiente, económico, limpio y con mayor poder calorífico. Garantiza EuroPellet, industria nacional, eficiencia concentrada. ¿Conoces el Volvo FH? Diseñado para transporte de mediana y larga distancia. Diagnóstico computarizado. Para más rendimiento, menor costo operativo y mayor economía de combustible. Volvo FH. Tan lejos como quieras llegar. Y si en algún momento necesitas repuestos para tu Foton, Jogo, Jack o Don Fenten, es a CREATEC Repuestos, expertos en repuestos para camiones. Hablemos de sustentabilidad, porque días pasados, empresas nórdicas en nuestro país se reunieron para hablar de este tan importante tema. Por ello, hablamos con Fernando Ríos, que es el CEO de Argentina en Escaña. Estamos acelerando el cambio, liderándolo con bajas de consumo de combustible, un tren de fuerza nuevo a nivel global, también en diésel, porque sigue existiendo el diésel. Estamos introduciendo una nueva caja de cambios. Ya está introducida aquí en Uruguay también, igual que en Argentina, que es una caja que reduce muchísimo la tara del vehículo, con última tecnología. Bueno, desde el otro lado del río La Plata, allá un poquito al norte, en Tucumán, se hicieron inversiones muy fuertes para producir todos esos componentes. Se hace muy cerquita de aquí. Y también se exporta en Europa. Es muy interesante. El 40% de este año se está exportando a Europa de esos componentes. Y, bueno, lo que buscamos es ir hacia un menor impacto ambiental. Vamos a introducir un tren de fuerza de acá al año que viene, que va a tener una reducción que todavía no te puedo adelantar, pero va a ser muy impactante. Es decir, tenemos ya un liderazgo los últimos, te diría, 7, 8 años muy marcado. También muy potenciado por esto de la sustentabilidad y la rentabilidad. O sea, menor consumo de combustible es mayor rentabilidad para nuestros clientes. Así que es muy lindo eso también. ¿Dónde están apostando y apuntando ahora, en primera instancia, en lo que tiene que ver con la innovación en la comercialización de camiones? Bueno, ahí tenemos dos realidades que estamos complementando. Del lado de Argentina, está Vaca Muerta. Es un país gasífero a nivel de Rusia. Y estamos con un futuro de producción muy fuerte sobre eso y un desarrollo de la distribución que ya es importante. Ya estamos hablando de un mix de arriba de 16, 17% de nuestras órdenes son a gas, principalmente GNC. De este lado, estamos también acompañando las iniciativas que tienen que ver con renovables. Aquí es un país que tiene una matriz energética muy fuerte en renovables. Pero también no tenemos que descartar el biogás. Creo que también hay una oportunidad, una biomasa aquí con los forestales que puede tener una oportunidad en este país también. Y tenemos un grupo que está apuntando a sinergizar lo que es un cambio en lo que tiene que ver con el impacto ambiental en tres pilares. Como te decía antes, eficiencia energética, un tren de fuerza común para todas esas marcas. Y después de ya lo que es alternativos, hablábamos de biogás recién. Podemos hablar de lo que es la electrificación en el mediano plazo. Así que implica muchas inversiones y ya todo lo que son las soluciones inteligentes, digitalización y conectividad que hoy es fundamental. Así que la escalabilidad viene por esto, un liderazgo común con una base de una ingeniería de Scania. Estamos apuntando a un cambio sistémico, lo estamos liderando. Queremos que se unan y que sigan con nosotros los que ya apuestan a eso. Y eso va a apuntalar dos grandes pilares. Lo que decíamos recién, la sustentabilidad de nuestro planeta. Ir hacia eso porque tenemos, la verdad, todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, que van a tener un planeta muchísimo mejor en el futuro. Y por otro lado, la rentabilidad. Ambas dos van de la mano y las podemos construir. Y no hay que olvidarse de servicio que también es muy importante para ellos. Recuerden, si en algún momento necesitan fletes de cualquier índole, tienen a Raveral. Transporte y logística, ya más de 35 años, dando un servicio serio y eficiente. Vamos a la pausa. Hasta luego, la falta de gasoil en Argentina, cómo impacta en el transporte uruguayo. Ya volvemos. Createc Uruguay tiene el más amplio stock de repuestos originales para camiones Foton, Hougo, Jacques y Donfén. Respaldo, calidad y servicio para dar más viajes a tu camión. Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Servipiezas es representante exclusivo de Arrandón. Uno de los cinco mayores fabricantes de semirremolques y remolques del mundo. Dando así, soluciones integrales al transporte profesional de carga. Servipiezas es respaldo integral en todo el país. Los camiones Ford, Volkswagen Ibicu y Hougo cuentan con Sur Repuestos. Concesionario Oficial Gómez. Sur Repuestos, con envío a todo el país, es una tranquilidad. Turismo Nacional e Internacional en sus propias unidades. Traslado de personal para obra, clubes deportivos, colegios, eventos artísticos, venta de pasajes y paseos recreativos. Traslados del Sur, te llevamos a donde quieras ir. En construcción tradicional o en seco, cuente con barraca y farretería Lido Azul. Tiene todos los materiales. Además, servicio integral en nivelados, excavaciones o apertura de calles. Lido Azul, un lugar con todas las soluciones. Raveral Transporte y Logística nace del espíritu emprendedor y de la pasión puesta en cada viaje hace más de 30 años, ganándose la confianza y el respeto de sus clientes por la seriedad que pone en cada acuerdo. Raveral Sociedad Anónima, transportando el futuro de un país. 25 años en las grandes obras, cumpliendo con la palabra dada. Salomón Grúas, levantando el futuro de nuestro país. Cuando tu negocio se convierte en tu pasión, que nada te detenga. Vení a Mundo Camión. Mundo Camión, un mundo de repuestos y accesorios. En La Ariscona certificamos montes y testeamos la calidad de la leña que recibimos. Esa es la diferencia que garantimos a nuestros clientes. Calidad, peso y precio. Leñería La Ariscona, consúltenos. 098-560-905 El siguiente espacio lo presenta Fido Car, para su línea de maquinarias y camiones Hyundai. Y aprovecho a saludar a todos los amigos de Mundo Camión, que seguramente ustedes lo ven más frecuentemente que nosotros, pero vamos a estar por allí, porque Mundo Camión tiene todas las soluciones en accesorios y repuestos para tu camión. Y ahora vamos a hablar del tema, precisamente, de los camiones de transporte internacional que van y vienen desde Argentina con la falta de gasoil. Wilson Gándara nos da detalles. Y estamos en una situación bastante compleja porque, lamentablemente, están cotificando la entrega de gasoil en Argentina, las estaciones. Y, bueno, hay que recorrerlas prácticamente a todas como para conseguir gasoil para poder avanzar. También se está dando en algunos lugares donde tienen una realidad distinta, conseguir gasoil, pero nos los están haciendo pagar a precios que están por encima de lo que deberíamos, ¿no? Vamos reorganizando día a día con el personal y con la gente para que no queden tirados por ahí, porque, en definitiva, nosotros, las empresas lo sufrimos, pero el trabajador también. Y, bueno, es un tema complejo, ¿no? Prácticamente la rentabilidad nuestra ha desaparecido porque tenemos costos que son más elevados a los de ellos, sobre todo los vinculados a los laborales. Entonces, es una situación que, bueno, que es compleja, que, bueno, que no, vamos a, la vamos peleando día a día. Y, bueno, seguiremos hasta que se pueda y en el momento que no se pueda, se verá que se hace. Nadie quiere parar, todos queremos mantener la clientela. Imagínate que, en mi caso personal, trabajo con clientes de hace más de 10 años y decirle que no los puedo atender porque los costos no me dan, es mucho más que perder el de trabajar, ¿no? Yo no puedo ir a Argentina a abrir una cuenta a un banco porque no tengo la documentación argentina, por lo tanto, este, debería, al menos, nosotros no le pedimos al gobierno que no le, que le prohíba a un extranjero abrir una cuenta. Pero sí a las empresas, que muchas son uruguayas, que contratan transporte extranjero, que, bueno, que, que para, que les vea la posibilidad de que la forma de pagar, este, sea a través de transferencia bancaria. ¿Por qué? Y, bueno, porque, en definitiva, ahí ellos sí van a tener que adecuarse a los valores de los clientes, que es lo que nosotros vemos, que deberíamos trabajar todos. Nosotros, como vamos a la Argentina, este, y trabajamos desde la Argentina hacia Uruguay, que, este, es lógico que los argentinos tienen derecho a venir y trabajar desde Uruguay hacia Argentina, o viceversa, este, y no es el, no es el punto de discusión, el punto de discusión que, con la irregularidad que tiene Argentina, con la diferencia de tipo cambio, y toda esa situación, este, no, nos está complicando el escenario al transporte uruguayo, y, bueno, el uruguayo debería generar condiciones, el gobierno debería generar condiciones para defender la, la única bandera que tiene a nivel transporte internacional, ¿no?, que es el camión. Presentó FIDOCAR, para toda su línea de maquinaria pesada, Hyundai. Y llegamos al final, amigos, no sin antes decirles que, el día que necesiten un camión ya refrigerado, pronto para trabajar, tienen a Hyundai, con el respaldo de FIDOCAR. Nos vamos, será hasta la próxima, cuando ustedes así lo dispongan. FIDOCAR Presentó Tecnovial, Julio César Destido, para todos sus modelos, Volkswagen Iman, FIDOCAR, para camiones y maquinaria Hyundai, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones.